¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Soy Chialio y hoy os traigo un nuevo vídeo de Shared to the People. Hoy voy a hablaros sobre un tema bastante interesante, una nueva teoría que saqué junto con Rubik, que era una teoría que, bueno, es un poco una tontería, pero bueno, quién sabe, quizá es verdad, ¿no? Bueno, también deciros un poco que disculpas por no haber subido ningún vídeo hasta hoy, básicamente, que he estado un tiempo sin subir. Más que nada, subí dos streamings, pero como eran dos streamings bastante malillos y no quiero que mi canal se llene de streamings malos, sino que los que haya estén bien, pues los borré. Así que hoy os voy a traer una pequeña teoría sobre, como siempre, de mejorar el arma especial. Una teoría que, precisamente, no es de cómo se mejora, es otro tema parecido. Y nada, es una teoría que no es que yo la piense, de hecho no creo que sea así, pero quizá algunos de vosotros podéis coincidir con esta opinión y ya está. Así que sin más dilación, vamos a empezar con el vídeo. Cha-cha-chan-chan. Ok, hoy os voy a hablar sobre una teoría que descubrí, como he dicho antes, con Rubikert, con un amigo mío de la Play, de muy buen amigo, vaya, en el que empezamos a hablar sobre mejorar el arma especial y llegamos a una pequeña conclusión, una conclusión de una teoría sobre que no se puede mejorar el arma especial y no se podrá nunca. ¿Por qué motivo? Pues muy bien. El motivo principal es porque yo estaba haciendo el Road to 100 de Shadows of Evil y nada, estábamos hablando sobre el chetazo que era el arma especial, ¿no? Que era una pasada, que cómo puedes subir, bueno, cómo puedes matar tanto, que si te acordarán en un momento, pues puedes salvarte, etcétera, ¿no? Era un poco, hablamos de la potencia que tenía el arma especial y luego recordamos, ¿no? Básicamente lo potente que era el arma especial incluso mejorada, ¿no? Que tenía, o sea, duraba más el vórtice y encima tenía mucha más munición, tenía más del doble de la munición que tiene el arma especial normal, ¿sabes? Entonces, lo que hicimos fue decir, oye, si el arma especial mejorada, o sea, el arma especial sin mejorar es tan putamente cheto que puedes llegar a una ronda súper alta siendo medianamente bueno o siendo hasta manco puedes llegar a una ronda alta con el arma especial porque te salva de todo, si puedes llegar a una ronda tan alta con eso, imagínate con el arma especial mejorada, o sea, eso ya sería otro nivel. Entonces, una posibilidad que se nos presentó fue que el hecho de que no se puede mejorar simplemente porque si se pudiese mejorar sería tan cheto que ya no tendría gracia jugar al mapa. O sea, este vídeo, lo digo, o sea, este vídeo es precisamente para deciros eso. Si sin arma especial mejorada puedes llegar a una ronda tan alta, tan sumamente alta, imagínate con la arma especial mejorada, eso ya debe ser una pasada. Entonces, yo supongo, bueno, supongo no porque no es lo que pienso realmente, yo lo que pienso es el tema de la Poticón que ya lo sacará en una actualización, bla, bla, bla. Pero bueno, la posibilidad esta de que, hostia, si revienta tanto sin mejorar, imaginaos, imaginaos que se pudiese mejorar y subir rondas a saco porque es que se puede subir rondas a saco sin parar y, bueno, quizá ya no tiene tanta gracia jugar Shadows of Evil. Antes la podíamos mejorar por el bug ese que había y, bueno, la gente tampoco era tan buena y tampoco había estrategias como las que hay ahora para subir rondas y por eso tampoco influenciaba mucho. Pero ahora que hay descubiertos, hay que han descubierto varios métodos para subir rondas, varias estrategias, pues imagínate con la arma especial mejorada que es la hostia. Ahora os voy a hablar sobre otro tema parecido a este. Y es el tema de, oye, yo quiero jugar algún día con la arma especial, yo empecé a jugar Shadows of Evil demasiado tarde y no pude jugar con la arma especial mejorada y me encantaría tener la posibilidad de poder jugar con la arma especial mejorada. Pues bien, hay un pequeño método que es jugando en, bueno, os lo explico. Lo que tienes que hacer básicamente, como bien sabéis, cada vez que pones una actualización, tienes que descargarte, pues esto es una actualización, ¿no? Y que ocupa una serie de espacio y nada, y eso hace que cuando entres en el multijugador en el local, pues te cambien, ¿no? Y tengas los cambios que han establecido las actualizaciones. Lo que digo, lo que me refiero con esto es que si vosotros queréis jugar con la arma especial mejorada, hay una posibilidad de hacerlo, que es borrando todos los archivos, todas las actualizaciones que han habido de Black Ops 3. Y con eso me refiero a los 9 GB de resentraje, todo. Tenéis que borrar todas las actualizaciones, entonces tenéis el Black Ops 3 original como venía de fábrica. Pero claro, no podréis jugar multijugador, tenéis que jugar local, sin nada, pero bueno, podréis mejorar el arma especial usando el bug ese del Pack-a-Punch. Y nada, y con ese truquillo podréis probar el arma especial mejorada para todas aquellas personas que no habéis estado a tiempo de hacerlo, ¿vale? Yo sí que pude probarla. Y nada, es una pequeña tontería que sé que muchos queréis probarlo y es una forma de hacerlo, ¿vale? Si no sabéis muy bien cómo se mejoraba antes, pues me lo decís y en los comentarios os lo respondo, ¿vale? Siento haber tardado tanto en subir un vídeo, señores. Próximamente tendréis un vídeo bastante interesante también sobre el tema Poticón. Y nada, pero me faltaba una serie de fotillos que tengo que hacer y tengo que jugar para hacerlas. Así que nada, chavales. Muchísimas gracias por el apoyo que estoy recibiendo. Estamos a nada de llegar a los 900 suscriptores. Y todo gracias a vosotros, y yo os quiero muchísimo. Y nada, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo muy fuerte y hasta la próxima. ¡Chao!